Hola, mi nombre es Diego Peña y estoy con Benji en el Salón Málaga para escuchar las mejores canciones de Rojola. Benji y yo nos estamos preparando para el Festival Montañero con las mejores canciones que le gusta al antioqueño. Escogemos que la 22... Festival Montañero y de la Parranda con artistas como Arely Senao, Gabriel Raymond, Horacio Grisales, El Boquiabierto y Las Abandonadas en el Club Medellín este 8 de agosto. Y yo estaré con Elizabeth, Pedro y Benjamin, tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31.9. Porque con antioqueño la feria sí es feria. ¡Suscríbete al canal!